Música Ha sido un evento divertidísimo donde lo que refleja es que los niños tienen totalmente integrado el deporte con discapacidad y donde el deporte inclusivo es una realidad a día de hoy y uno de los ejes principales del Consejo Supre de Deportes. Música Desde el CSD uno de los ejes principales es el deporte inclusivo y se ve reflejado tanto en el anteproyecto de ley en el cual se sigue trabajando como en mesas de trabajo que se han generado para discutir y debatir sobre el deporte inclusivo así como en un nuevo acontecimiento de excepcional interés público para poder tener los beneficios fiscales de cara a fomento y desarrollo del deporte inclusivo. Música Música